Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Buscan evitar la tala ilegal de bosques en Jalapa, esto para hacer algunas coordinaciones con diferentes instituciones. Así lo dio a conocer Luis Enrique Martínez Vázquez, director regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Precisamente el señor gobernador convocó a todas las autoridades afines para poder coordinar todos aquellos procesos forestales que se lleguen a cabo en el departamento de Jalapa. En nuestro caso tenemos carácter regional, tenemos a cargo los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Pero este día vamos a ver específicamente todos los casos que acontecen dentro del departamento de Jalapa. Nosotros como CONAP actuamos dentro de las áreas protegidas. Más sin embargo, la ley apunta a que todas esas acciones, según la ley 4-89, que también tenemos que ver con las especies protegidas de flora y fauna, que están fuera del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Hoy llegaremos a un consenso para ver de qué manera todas aquellas actividades de control y vigilancia las podemos implementar tanto dentro como fuera de áreas protegidas y poder minimizar ese impacto de tala ilegal que existe dentro del departamento de Jalapa. Todo bajo la jurisdicción de cada institución, como el Instituto Nacional de Bosques, por ejemplo, Policía Nacional Civil y la División de Protección a la Naturaleza. Todos en consenso a hacer una reunión que salga un buen producto de acá y todas las actividades de control y vigilancia que sean en pro de la conservación de los recursos naturales del departamento de Jalapa. Ustedes ya tienen un mercado de una área que está en Jalapa de áreas protegidas y ¿cuál es un buen trabajo? ¿Ustedes actualmente están en Jalapa? Sí, aquí, por ejemplo, podemos mencionar la zona de veda definitiva Volcán Jumay, que es una de las áreas que está dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas, en donde tenemos un guardarrecurso que está encargado de velar por todas las acciones que ahí se den. Y de esta manera, pues, coordinamos las actividades de control y vigilancia, entre otros procesos que existen dentro de estas áreas. Lamentablemente, es muy poco el personal que existe, el personal de campo, háblese de guardabosques o guardarrecursos, como se les denomina en el CONAP, pero estamos en la gestión desde hace varios años y ahorita, pues, en la actualidad, esperemos de que podamos fortalecer con la cantidad de recursos humanos dentro de las áreas protegidas. Podemos hablar del volcán Alzatate también, que hay personal de guardarrecursos ahí en el área y que hemos tenido pláticas y algunas coordinaciones con los comunitarios de ahí del lugar, entre otras reservas naturales como Cascada de Tatacidire, que está dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas, y en la temporada que se nos viene ya cerca, pues, del pinavete, que tenemos un manchoncito o un foco de este especímen dentro de acá, del departamento de Jalapa específico de la montaña, en el sector de Mataquescuintras. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net